bueno pues vamos a empezar el examen que tuvimos el viernes día 22 de marzo del 24 vamos a poner iniciamos tenemos primera vamos al intermitente y nos ponemos a mirar si viene gente y parece ser que si viene algún vehículo pues esperamos un momento vale, miremos el retrovisor, ahí viene una moto, vale, no viene nadie, iniciamos, vemos, no le damos adelante, salimos esta es la típica salida de baracaldor, vale, en la tienda de más que luces aquí en baracaldor típica salida y típica llegada de examen bueno hoy tenemos vehículos lentos delante pues mantenemos la distancia, es muy importante siempre mantener la distancia si os fijáis la moto no está manteniendo una buena distancia con lo que tiene delante nosotros, sí veamos bien los pasos de piratón y aquí ya tenemos la primera dificultad, si os dais cuenta tenemos un ceda al paso ahí es uno de esos cedas al paso en los que no hay suficiente visión sin visibilidad yo ahora mismo no veo los coches a los que tengo que ceder pues lo que hacemos es metemos primera y lo hacemos muy muy espacito, tan despacito que en segunda no podríamos hacer en primera miramos bien y si no viene nadie salimos vehículo en doble fila, no pasa nada, intermitente, miradita y a esquivar y a la vuelta, cuidado chicos, también intermitente y mirad al espejo derecho por si acaso la fibuleta que acabamos de esquivar se hubiese puesto en marcha llegamos a la rotonda una rotonda que siempre hay mucho tráfico bueno, si hay peatones miramos, no solo al que hemos parado, sino al que hay alrededor también vale, nos vamos a la rotonda, miramos bien, no hay nadie, nos metemos aquí nos dijeron que fuéramos de frente, o sea, de frente segunda salida también nos vamos a decir, aquí intermitente para salir y a continuación nos dijeron que íbamos a ir en dirección Bilbao si os fijáis, Bilbao, en aquellos de vías señales, dice que va a ser a la izquierda por lo tanto, como es vía de sentido único, para ir a la izquierda, cogemos el carril izquierdo bueno, se ha puesto verde, seguimos si os dais cuenta, en el suelo también aparecen flechitas diciendo que para ir a la izquierda, para ir a la derecha, para ir a la derecha, para ir a la derecha llegamos a la rotonda, pues nada, miramos bien nos metemos y intermitente para salir, intermitente, miradita que no haya nadie a nuestra derecha y salimos seguimos Bilbao, si os fijáis ahora nos dice que de frente y atención a esta rotonda, porque para ir de frente nos vamos a fijar en el suelo y nos dice que el carril derecho sólo es para ir a la derecha y el carril izquierdo es el que va de frente pues cogemos carril izquierdo por lo tanto, ahora hay que entrar en el carril en el que estamos el izquierdo y antes de que llegue nuestra salida intermitente miramos que esté vacío el derecho nos cambiamos de carril y salimos de la rotonda recordad, no se puede salir de una rotonda si no estamos en el carril derecho como me han dicho que el carril izquierdo es el que iba de frente he tenido que coger el carril izquierdo para entrar pero al salir he tenido que recuperar el derecho una serie de semáforos los vamos viendo y aquí nos dijeron que íbamos a ir en dirección cruces nos miramos la señalización y nos dice que cruces es de frente en la rotonda de frente ahí lo tenemos insisto, sale un carril nuevo hay que cogerlo pues la rotonda es norma general por el carril derecho lo cogemos miramos que esté vacía nos metemos por el carril derecho y intermitente para salir aquí no había ninguna flecha diciéndonos que escogiéramos el carril izquierdo para ir de frente por lo tanto norma general carril derecho aquí veis el 40 cuidadito vale tendremos a ser demasiado rápido ya por aquí y no, hay que ir a 40 y recordad que nos han dicho cruces cuidado que aquí ya nos la jugamos si os dais cuenta cruces hay una señal que dice que Bilbao es el carril izquierdo cruces el derecho vale, pues nos vamos al derecho y fijaros en este puente ¿encendemos las luces? pues sí porque hay señal de encender luces mucha gente aquí al menos tan pequeño no enciende las luces pero hay señal que dice obligatorio luces y no las quitamos todavía porque no hemos visto ninguna señal que diga quitar luces no lo ha habido esa señal porque viene otro túnel ¿vale? otro túnel o otro, vamos a decir paso inferior y después de este paso inferior chicos sí que tenemos la señal de quitar luces pues ahora sí las quitamos cruce, nos dice que a la derecha nos vamos a la derecha recordad que los giros como mucho en segunda para que nos hagan bien despacito en segunda miramos que no venga nadie porque encera y atención que viene el segundo punto donde nos la jugamos el examinador nos va a decir cuando puedas a la derecha cuando puedas eso significa que nos tenemos que fijar bien a ver si la siguiente podemos o no ¿veis la señal? dice que la siguiente no pero mirad las flechas de suelo nos dice que sí cuidado con estas flechas de suelo en esta no se puede prevalecerlas en el vertical aquí no se puede sin embargo aquí ya sí que se puede hay que decirle a la alcaldesa de Guaracaldo que nos quite esa flecha de ahí se lo equivoca a los alumnos bueno y aquí nada nos dijeron que siguiésemos la fase fue escogeremos el frente de la derecha ¿veis? frente izquierdo frente derecha cogemos este y seguiremos de frente seguiremos de frente hay un cera si hay visión no me hace falta perder mucha velocidad vale pelotones llegamos nosotros antes no hay que parar vale ahora que nos dijeron que vamos a ir hacia el puente de Rontegui veis como indica la derecha pero hay como dos derechas una billbound que sería esta y otra un poco más hacia adelante que sería esta Rontegui es esta vale ahora continuamos de frente nos dijeron pues continuamos de frente bien y aquí a la derecha mirad que giro tan estrecho chicos los giros estrechos los consejos que los hagamos en primera para poder hacerlo despacito vale y estamos en el berrio de llano eso eh nos ha hecho perder velocidad pues volvemos a meter primera más o menos si perdemos los 15 por hora el coche va a necesitar la primera para ir bien he recuperado los 15 recupero la segunda miramos el peatón si llegamos a la vez somos nosotros los que paramos vale chicos si llegamos a la vez ahí es preferencia lo federamos otra vez y volvemos a meter la segunda veis el cera chicos veis como hay una casa que me impide ver la vía lateral pues primera metemos primera para poder hacerlo tan despacio que me de tiempo a parar en el caso de que me encargo vienen y continuamos pero obligatorio a la izquierda como se le hicieron seguimos atentos a los peatones vale siempre mirad eh si más o menos vamos a llegar a la vez ellos preferencia esta vez llegamos antes nosotros preferencia mientras no nos llegan a un examinador es siempre de frente por lo tanto continuamos de frente una curva un poco difícil quedamos aquí y atención otro punto donde nos la jugamos estamos aquí en el barrio de Jan bueno pues ahí tenemos una curva que también es difícil y justo cuando estamos haciendo la curva ya vemos el cera el paso esta vía sin visibilidad tenemos casas que nos impiden ver la vía lateral aquí metemos la primera y nos dijeron a la derecha mirad bien y nos vamos a ir a la derecha siempre lejos peatones y atención aquí chicos hay un stop y nos dijeron a la derecha marcamos derecha y veis como se amplía mucho hacia la derecha pues seguimos nosotros la ampliación vale y nos detenemos aquí que no quepa un coche entre nosotros y el bolí de la cera como no vemos bien tendremos que hacer doble y ahora ya vemos mejor y no viene nadie salimos impedimos el accidente vale y ahora nos lleva nos llevo el examinador a uno que llamamos los carriles de espera a uno de los carriles de espera lo tenemos ahí adelante donde va a llegar a la peatona tenemos que ceder el paso bueno pues a un carril de espera y de los más vamos a decir de los más típicos del examen si no nos dicen nada es siempre de frente pues seguimos de frente y una vez ya en el stop chicos ya sería obligatorio ir a la izquierda si fuera la derecha hubiéramos cogido el carril derecho y ahora atención chicos veis en el medio como hay un carril bueno pues lo que tenemos que hacer primero es mirar que no nos vengan por la izquierda cuando veamos que no hay por la izquierda nadie también tenemos que mirar que no haya nadie en ese stop porque al ser un stop la misma señal que yo y estar de mi derecha también me ganarían como no hay nadie ni en la izquierda ni en el carril del stop nos vamos pero solo hasta el carril del medio veis hay una línea continua que solo nos permite ir hasta aquí y ahora por el retrovisor miramos los que nos faltan los que están en el carril que tenemos ahora mismo en la derecha como sigue viniendo gente pues seguimos pegados vale estos carriles estos carriles nos lo ponen para que desde donde hemos estado en el stop no tengamos que mirar a todos los lados primero iremos a la izquierda el que está en el carril del stop nos metemos en el desmedio cuando no venga nadie y luego ya nos quedan los que en esta intersección han seguido en frentes los que tenemos cuando estamos en el carril de espera los que tenemos en nuestra derecha y ahora ya para acabar el examen estamos terminando lo mismo nos dijeron que siguiésemos de frente y hasta verde continuamos y lo dicho nos han dicho de frente si os fijáis me quedo aquí en el carril del medio ¿por qué? porque veo que el carril derecho se va a la derecha y yo me han dicho que de frente este es el más derecho de los que va de frente lo que me están haciendo chicos es llevar la rotonda que llamamos la rotonda del Beck recordad que es una rotonda difícil porque es distinta a las demás rotonda o plaza también la llaman entonces chicos fijaros entramos con preferencia porque ese ced al paso es para los que vienen por el carril que tenemos en la derecha entramos con preferencia tienen un ced al paso los que están dentro también pero como siempre tenemos que ir al carril derecho que es un poquito más difícil en esta rotonda y una vez en la mitad tenemos un ced a para que dejemos entrar a la gente como no viene nadie continuamos hasta nuestro carril derecho y salimos en la primera salida la que estaba de frente ¿vale? vamos a salir tenemos el semáforo y llegan a la vez que nosotros los peatones las dejamos ya estamos en la recta del Beck esta recta que suele ser ya al final de examen cuidado también en ella ¿vale? suele tener mucho vehículo en doble fila hay que esquivarlos bien si os dais cuenta ahí tenemos un semáforo que indica que de frente verde y a la izquierda rojo vamos a salir de frente lo tenemos en verde ahí los lentos nosotros mantenemos la distancia seguimos mirando los semáforos pueden cambiar en cualquier momento y lo mismo llegamos a la vez las bicis no deberían de pasar por los pasos de peatón ¿vale? si pasan por los pasos de peatón se debería bajar el conductor de la bici y ya si la lleva arrastrando si que es peatón ¿veis el coche? vamos a cerrarlo en este caso le hemos adelantado perfectamente podríamos ir a la línea discontinua perdón paramos el peatón y en cuanto podamos vamos a volver al carril derecho no vamos a volver porque hay un coche que lo veis ahí en doble fila por lo tanto no hace falta que volvamos vamos a volver ahora mirando al retrocesor derecho por si estoy por en marcha ¿vale? y ahora miramos bien el examen como dijo tercera salida pues estamos a contar una dos y ahora marcamos cuando la siguiente sea nuestra salida quedamos mucho con esta salida ¿vale chicos? es la típica llegada de examen y empiezan y acaban los exámenes y ahora ya nos dijo que buscáramos un lugar para estacionar y se terminó el examen ya os he visto un sitio para estacionar vamos a ver si lo aprovecha o lo hace adelante veamos aquí un lugar para estacionar mira chicos si cuando tenemos sin cinturón de seguridad nos pueden quitar cuatro puntos en los pila nos quitan cuatro puntos no seré yo el que diga que estéis sin cinturón es muy importante que lo tengáis puesto pero sí que es verdad que en la maniobra de marcha tras por estacionamiento nos podemos quitar el cinturón de seguridad si lo necesitamos hacer pues para tener mejores movimientos y poder girar mejor y ver mejor pues lo hago mi consejo siempre chicos que lo tengáis puesto ahí insisto pero si por lo que sea necesitáis para estacionar nos lo podemos quitar y fin de semana y movilizamos quitamos marcha quitamos freno apagamos el motor si estamos en pendiente meteríamos una marcha por ejemplo la primera en pendiente ascendente la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda